En Meridional, Comunicación y Prensa, Alpes, Turismo y Vacaciones, Discoteca Club, ubicada en Calle Campoamor número 12, y Espectro Radio, la mejor música mexicana transmitiendo desde Madrid, te invitan al evento más grande realizado, Miss Independencia 2014, sábado 2 de agosto, 20 horas, Salafloé, Calle Campoamor número 12, Metro, Alonso Martínez, recuerda a artistas invitados, Giovanni Hurtado, Nancy Díaz, Sol Ibáñez, ven y apoya Miss Independencia 2014, en Sala Chloe, Calle Campoamor número 12, el primer evento de Miss Independencia 2014, donde podrás apoyar a tu candidata favorita, apoyando este evento, Asociación Cultural Deportiva de Ecuatorianos M50, Rincón Ecuatoriano Restaurante, la mejor comida ecuatoriana en Madrid, Centro de Danza, Vista Alegre, Calle Hernandina, Arangure, número 10, Metro, Vista Alegre, Carabancher, OGC Paquetería, Importación y Exportación, compartimos con tenedor, paquetería en general, tu envías y tu familiar recibe en Ecuador, entrega garantizada, OGC. y nuestros compañeros, Revista Eventos en Red, búscalos por Facebook, Canal Evento, Comunicación, Periodismo e Información Visual, las mejores tartas, Cookcakes, de Madrid, Maffer Cake, repostería creativa, en todas tus celebraciones con tus tartas personalizadas, cookies y cookcakes, recuerda, Calle Virgen de los Remedios número 31, esto en Alarcón, recuerda, Madrid, vamos a dar un teléfono, 686-433-402, recuerda, Maffer Cake, la mejor repostería creativa en Madrid, Momentos de Euphoria, los mejores momentos en Madrid, todo esto lo puedes escuchar por espectroradio.net, recuerda, la mejor música mexicana transmitida desde Madrid para todo el mundo. Y poniendo ese punto en el maquillaje artístico para todas las participantes, contaremos con la presencia de Chambal, directora independiente, Pati Rivera, guardad el grupo 334, Pati Rivera de Chambal, directora independiente, ven y apoya con nosotros Miss Independencia 2014, un evento diferente. No podía faltar la mejor ropa latina en Madrid, encanto latino, moda colombiana, brasileña y americana. Y por parte del maquillaje, Mireia Chambal, directora independiente, Mireia Chambal, de Chambal. Artistas invitados de México, Sol Ibañez, Nelcy Díaz y Giovanni Hurtado, estarán dándole ese punto especial a la noche, bajo el mando de uno de los mejores DJs de Madrid, Jimmy DJ, estará pinchando para todos ustedes durante todo el evento. Asiste, recuerda, no se te pase este evento de máxima, máxima, máxima calidad. Ven, te invitamos a Salacloy, calle Campoamor, número 12. Asiste con toda tu gente y ven y disfruta de uno de los mejores eventos Miss Independencia 2014. Transmitido por Espectro Radio, www.espectroradio.net, recuerda, la mejor música mexicana. ¿Cómo así empezar el recorrido? ¿Cuánto te esperé? Siempre te soñé, siempre te imaginé. La magia existe, nos envuelto en este hueco, en este día.